Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 36, con esto concluimos y esta vez Jedi Asansis nos enfrentamos a Legión, ellos ocupan actualmente la posición número 3 entonces Alianza que ganara, Alianza que se quedaba con el segundo puesto y la otra perdía su posición entonces antes de comenzar chavos ya saben que pueden dejar su like, píquenle, suscríbanse y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y ahora sí comencemos me tocaba en esta ocasión el camino 3, que por cierto un saludo para toda esta Alianza hubo unos cuantos que estuvieron pidiendo que lo saludara, pero pues estaba medio ocupadón entonces les mando el saludo por acá y sí, me tocaba bajarme ese Hitmonkey con Hulkling originalmente me había mandado con Doom para este Hitmonkey pero dije, la verdad este Hitmonkey no va a ganar armadura aquí entonces no tiene sentido el nodo, lo voy a bajar sin problema alguno y dije, bueno, Hulkling lo debe de bajar sin pedos y pues sí, espero a que venga hacia mí un poco vi que no vino, le tiro el especial 2, activé potenciador cósmico porque dije, bueno, es la última guerra no voy a usar nada más, entonces ¿sabes qué? a la chingada, vamos de una vez a matarlo y bueno, consigo lo imbloqueable con el Hulkling, se lo tiro y nada más ese pedazo de daño que hace Hulkling la verdad es un luchador asombroso, a mí me encanta utilizarlo, tiene muy buen daño, se asemeja al de Corvus y bueno, ahora me tocaba bajarme a Super Skrull, ok, ese Super Skrull, fíjese que me dio mucha lata de hecho me tardé como 3 minutos en bajar a este Super Skrull porque curiosamente ganó muchas cargas de robustez, lo cual me imagino que eso hace que aumente su armadura obviamente, pues como tiene armadura activa por el nodo, me bloquea mis poderes entonces no puedo utilizar especiales, a menos que deje de golpearlo cierto tiempo y aquí es donde digo, ¿sabes qué? bueno, vamos a quitarnos el falter y me terminó golpeando, pero pues como ustedes saben, Hulkling pues tiene su regeneración también cuando lo golpean entonces dije, bueno, al final me benefició, aunque bueno, tenía activo creo que el potenciador de invulnerabilidad por si las moscas, porque yo dije, ¿qué tal si este güey decide no utilizar especiales? carga el tercer especial o algo, no queremos morir porque la guerra no estaba tan cerrada pero nos faltaban muchos nodos por explorar, entonces todo podía suceder entonces, bueno, tiré ese especial 3, le hice algo de daño que dije, ok, daño estuvo bueno entonces aquí quería conseguir mis cargas de perforación, pero el tipo no me dejaba o sea, Super Skrull no me dejaba golpearlo en defensa yo así de que, bueno, cuando lo conseguí, conseguí mi ventaja de imbloqueable no lo timeé bien y conseguí mi especial 3 de nuevo entonces aquí me falló la parada, les digo, anda fallando mucho al menos a mí me anda fallando mucho el juego no sé si a ustedes, chavos, dejen en los comentarios si les anda fallando entonces aquí dije, ok, voy a dejar que me tire mi especial, el especial 1 y le tiro el especial 3 me pude haber esperado para que le hiciera un poco más de daño porque como no tenía las cargas de perforación pues mi especial 3 no le iba a hacer tanto daño como ustedes pueden ver ahí, no le hice mucho, mucho, mucho daño y dije, bueno, pues no pasa nada, vamos a tratar de conseguirlas ahora sí pero pues no se estaba dejando, ahorita lo van a ver justamente consigue su falter, o sea, me deja el flaquear a mí y pues tenía que atacarlo para perderlo y aquí es donde dije, bueno, vamos a tener que volver a atacarlo vamos a ver si puedo sacarle algo de vida a este Skrull pero como les comenté, ese es el problema de Hulkling que si no tienes tantas cargas de perforación no haces tanto daño como si las tuvieras entonces, pues F, aquí ya pude conseguir las cargas de perforación atacándolo en defensa y ahora sí, esperando que se quite ese bloque a poderes y listo, tiramos mi especial 3 barra amarilla en la vida no perdimos nada, de hecho nos terminamos curando porque nos dejaba desventajas y vulnerabilidad, creo, algo así y al final pues terminamos la pelea normalón no sufríamos por tiempo entonces dije, bueno, muy bien, perfecto qué bueno que salió todo bien que también me gustó que solamente tuve que moverme en una sola ocasión entonces solamente me tuve que potenciar una vez única guerra que pude hacer eso, chavos y bueno, ahora me tocaba el camino 6 en la sección 2 bajarme a este Icarus utilicé pote de una barra de poder para eso trajimos a Magic para esta pelea y para la que sigue y pues, para contra este Icarus la verdad, no me dio problema alguno pero contra el bicho, ustedes van a ver lo que sucede, chavos uff, fue horrible, fue horrible pero pues, tenemos súper controlada la pelea ya saben que Magic es uno de los mejores counters para Icarus porque, pues bueno, le bloqueas poderes y a pesar de que consigue sus cargas energéticas el Icarus como no tiene especial, no me puede hacer daño directo entonces, pues, súper sencillo una vez le bloqueas poderes y bueno, ahora sí, nos tocaba bajarnos a Bishop Bishop, chavos, aquí me preocupé, ok para empezar, decidí no activar las maestrías suicidas porque todavía tenía una pelea más que al final me la asigné pero yo diría que no es el mejor counter aún así, igual y sí lo hace solamente que peleé un poquito mal, diría yo bueno, sigamos con el Bishop el Bishop, todo bien, ¿no? estoy bloqueando el poder no le estoy haciendo tanto daño no estoy recuperando tanto poder porque pues no activé la maestría de hemorragia o sea, no activé las suicidas entonces, obviamente, mi daño no iba a ser tan alto como cuando las utilizo y van a ver a ustedes en este punto de repente mi Magic se queda parada ok, aquí estoy interceptando cada que puedo y ahorita van a ver cuando se queda parada y lo bueno que tenía yo limbo activo si no, uff, se pudo haber complicado ¿vieron ese super especial 2? nada más le hice como 4000 de daño ya viene, por aquí más o menos como por este punto se queda parada mi Magic ya viene, ya viene, ya viene hasta yo como que suspiré en el momento que me estaba yo moviendo ¿vieron? ¿vieron? uff, que suerte amigos que entró el limbo justamente si no me habría dejado como con 20% de vida uff, que coraje que coraje que el juego que en el juego suceda este tipo de bugs pero pues que le vamos a hacer afortunadamente no me costó una muerte pero pues que cagada que cagada que tengamos que lidiar con esto día a día y pues ni modo bueno, al final se alargó bastante la pelea porque les comenté no tenía yo suicidas no estaba yo intentando hacer parada para que no me dejara la desventaja de desorientar y justamente cuando iba a utilizar mi especial 2 conseguí el especial 3 porque tenía dispersión mística activa por la regeneración que iba expirando en el Bishop y lo logramos bajar después del pequeño susto que nos llevamos lo bajamos a la primera y ahora si nos tocaba bajarnos a Walk ok, aquí me quité la dispersión mística puse la maestría de resonancia para dejarle una desventaja de debilitar en dado caso que pues para hacerlo un poquito más de daño eso es lo que beneficia a Void bueno, aquí cometí un error y me volvió a fallar la parada ¿vieron? el error este que lo golpeé cuando tenía el imparable pero después mi Void se quedó parado no sé si eso fue debido a que estaba todavía me paré muy rápido o algo quién sabe la verdad pero o sea se quedó parado mi Void entonces aquí la estrategia chavos la estrategia con Void contra Wong en este nodo es atacar a Wong solamente cuando el nodo de incineración esté activo aún así intenté atacarlo y de hecho lo ataque en ocasiones cuando el veneno estaba activo para que no me arrinconara tanto porque no quería que me arrinconara pero el especial 1 de Wong ustedes saben que te arrincona entonces aquí volvió a ganar el imparable eso no se lo puedo anular le anulo la copia de poder que él consigue pero no le anulo lo que es el imparable entonces al final eso en la pelea me terminó complicando un poco la pelea porque vieron de repente gana imparable y de repente que me estén arrinconado no, no, no que aparte que tengo que estar pendiente del nodo de veneno que no lo golpeé yo mucho cuando el veneno está activo vieron si yo veo que un golpe de los que yo le hago me activa veneno me hago para atrás aquí lo volví a golpear cuando tenía justamente estaba haciendo el especial perdón el golpe fuerte consiguió el imparable y me golpeó entonces fue una pelea de full imparable la verdad que aquí en este punto yo dije ok estamos haciéndole bastante daño a base de desventajas de daño en el tiempo el nodo de veneno está activo estoy holdeando mi defensa porque no quiero golpearlo obviamente y así nos lo llevamos se activó ahora sí el modo de incineración lo golpeo y terminamos la pelea con 21% de vida chavos apenitas logramos bajarlo al final pues terminamos muriendo un total de 3 veces una baja en cada grupo pero pues nosotros ya sabíamos prácticamente el resultado de GT40 recuerden que aquí nos estábamos jugando el top 1 también no solamente mantener el top 2 sino mantener ganar el top 1 pero GT40 también hizo una muy buena guerra creo que ellos solamente murieron 2 veces y nosotros 3 y de por sí ya nos llevaban 3.33 bajas ¿por qué? porque una vez en una guerra duplicamos un Silver Surfer entonces por eso es que nos llevaban un poquito más de 3 bajas pero menos de 4 entonces al final ellos van a terminar arriba de nosotros por 4.3 bajas por eso les digo chavos y por eso hay mucha gente dice a veces en los en alianzas más pequeñas pero es que una muerte pues no pasa nada ¿no? pues vean chavos si literalmente hubiéramos muerto una vez menos de lo que morimos en todas las guerras habríamos quedado en primer lugar esta temporada chavos pero el hubiera no existe ni modo se cometieron errores la terminamos cajeteando en algunas guerras morimos de más en algunas otras donde no debimos haber muerto regalamos muertes tontas como siempre en ocasiones se llegan a dar pero pues ni modo son cosas que suceden hay que aprender de esto cada vez más cerca cada vez más cerca de ese top 1 pero pues no se deja gt40 como ustedes saben es una alianza muy difícil de vencer sin embargo en esta temporada vaya que estuvimos muy cerca de conseguirlo una pena que nada más conseguimos el top 2 pero oye a quien no le viene bien premios de top 2 ¿no? así que pues felicidades para mi alianza y felicidades para todos los demás en sus posiciones que hayan quedado estaremos estando al pendiente de a ver si hay doqueos o algo para ver como termina la tabla de posiciones de esta temporada al final de temporada como ustedes saben entonces vamos a estar también en vivo haciendo hoy el día de hoy el video ahorita que estén viendo el video posiblemente estemos en Twitch ya haciendo stream el día de hoy yo creo que lo vamos a tomar tanto el día de hoy como el día de mañana para hacer duelos de Battlegrounds con suscriptores con compas amigos etcétera etcétera porque pues tenemos planeado lo del torneo entonces tenemos que ir ajustando cosas entonces por ahí los espero si quieren ir a dar una vuelta así que pues yo me despido ahora sí nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye